Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces vamos a hacer la música para que nos guste. Y ya tenemos la música. En la derecha. Ahora, la parte de mi mismo que me ha ajouté. y hacer y usar la majea y hacer la majea y vamos a ir a una parte como pueden ver para que no nos haya problema ok, vamos a ir a otra parte ya ya ¿Qué es lo que se hace? No hay un truco, pero no hay un truco. ¿Qué? 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 Si, ¿Qué? ¿Qué? Sol, jes, Si, Sol, jes, Mi, ¿De acuerdo? ¿Qué? 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 Sol, jes, Su, n'i, Paí, Si, Su, Mi, 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 ซ, y su parte del marco y duca faça bien si me refaites todo lo que le su locales de tous les dos la posición es una posición de la casa de la es la y va a y va a y va a la la si y la a menos un poco un 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 e un 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 y 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 pero si bien su distancia y se pasa y se pasa y se pasa para que se pueda hacer un poco de la mano como si no se puede hacer un poco de la mano y si no se puede hacer un poco de la mano y le voy a mostrar y luego lo voy a hacer Fue un café? Oui, du café? Didier du café? Fue un café? Ésta es el café. Es una vez que la boşadís la obra que está en el primer lugar, Digo, aquí está, pues bueno, mamá, tú le dices. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no sé lo mismo, ¿de acuerdo? Y de vos finis, continuéis y conmigo, ¡eh bien! Gracias por ver el video.